Una comisión de las disidencias de las FARC se entregó al Ejército Nacional en el Cauca. En zona rural del corregimiento del Borde, municipio del Patía, en el Cauca, ocho integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Jaime Martínez, del Estado Mayor Central de las FARC, se presentaron ante las tropas del Batalón de Alta Montaña Nº 4 del Ejército Nacional. Estos sujetos, integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Jaime Martínez, que delinquen esta zona del departamento, se encontraban apoyando a la Estructura Franco de Navides en Nariño y habían sido enviados para seguir adelantando acciones terroristas en el municipio de Suárez, Cauca. Dentro de los ocho sujetos se encuentran dos menores de edad, de 15 y 17 años, quienes habían sido reclutados forzosamente por el Grupo Armado. Cabe mencionar que esta estructura es señalada de atentar contra la Fuerza Pública y la población civil en los hechos registrados durante los últimos días, como los hostigamientos en el corregimiento de Robles, en el Valle del Cauca, y los ataques con explosivos a la policía en Popayán, Morales, Suárez, Cajibío, y el ataque a la base militar de la salvagina en el Cauca. Producto de las operaciones militares en la zona y ante la presencia de la tropa, los integrantes de esta estructura decidieron someterse a la justicia y los menores de edad fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.